Está buscando Elisari, no logra controlar, devuelve Magallanes que levanta violentamente. Estamos en 22 con 40 de este primer tiempo. Defensor 0 a 0 con cerro. Vino sobre el segundo central para Fleida. Dejo para Elisari que maniobra con Valdomenado Gambetti y corre. Ataca Defensor que busca el primer estruendo de la tarde en este sábado de fútbol de la 30 para todo el país. Vino para Bocelli. Y Bocelli la abre sobre la banda derecha. Vino para Pintado, Pintado, para Elisari. Elisari levanta largo. Ataca Defensor, vino para Barça. Y atención, con esto sacó el centro, Balboa dejó pasar a Baldo. Golazo. Gol. Golazo. Golazo Defensor, Balboa. Golazo Defensor, Balboa. Parecía un flipper. Vino sobre la derecha para Balboa. Prolongó para Barça. Sacó el centro. Jugó sin pelota. Roque que abrió las piernas. Y a Balboa de primera. Girando el cuerpo. Pegándole de derecha abajo contra la ratonera Zurda. Voló, pero no llegó Dere. La Viola se remonta a la cometa Violeta. Abre la cuenta Balboa. En una jugada extraordinaria. Apareció Balboa. Jugó Barça. Balboa sin pelota. Y a Balboa. Está ganando Defensor. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. En una espectacular salida del equipo Violeta. En una contra rápida. Una transición vertical que le dio la posibilidad de llegar claro. Y de llegar con buen número. Está teniendo buen partido Barça por el sector derecho. Está pareciendo bien. Está picante. Está llegando a la última línea. El centro fue rastrero. Y fue muy preciso. Y más preciso todavía. Terminó siendo lo de Balboa. Como número 9. Uno pensaba que iba a definir. Sea cual sea el momento. Pero se dio cuenta que si dejaba pasar el balón. Aparecía solo a Balboa. Que creo que en principio se sorprendió. Pero esa sorpresa fue milésimas de segundo. Porque ni siquiera paró el balón. Le pegó de primera abajo en la ratonera. Donde no llegó Darío Deniz. Y pone el 1 a 0 para la viola. Le va a pegar Viudés al córner. Arco del Río de la Plata. Atención con esto. Va a venir el córner. 37-20 marca el cronómetro del Francene. Atención. Toma Carrera. Vino el centro. Devuelve con golpe de puña el alquero. Disparo. Gol. 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 Cócaro. Gol. Gol de cerro. Gol de cerro. Cócaro. Gol de cerro. Cócaro fue con fortaleza a buscar de arriba. Vino el centro. La dejó corta a Bufur. Y estaba Cócaro. Con la caña de pescar al hombro. Se llenó el empa y le pegó abajo. Contra el vertical derecho. Exactamente. A los 38 de este primer tiempo. Lo empata cerro. Lo empata el de la villa. Le pegó Cócaro abajo. Contra el vertical derecho. En el arco del río de la plata. Cerro 1. Defensor 1. Hay partido en el Francene. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Es lo que hace manejar bien la pelota quieta. Todavía no había golpeado al arco rival el equipo de cerro. Es más, hace un par de minutos atrás le decía que el 17 no había tenido casi contacto con el balón. En el juego ofensivo aparecía lejos y no había quien lo habilitara. Un muy buen centro ejecutado por parte de Tabaré Viudés. Le dio la posibilidad al equipo de cerro de ir a buscar justamente arriba esperando. La chance de alguno de los grandes. Le saltó por delante el Coco Lacoste. No lo dejó salir claramente al arquero. Y en ese rebote apareció el 17. Le dio tiempo para bajarla. Para mirar. Para definir. Para encontrar el agujerito por donde pudiera pasar justamente el balón. Y de esa manera a los 38 igualar el partido.